Yo ya tengo conmigo a Colette Acuña Calzada que además tú tuviste una enorme suerte Colette en el momento que llegaron los padrinos a la academia que una gran cantante, que una voz extraordinaria y un ejemplo del proyecto de la academia te eligiera como su ahijada y estoy segura que tendrá un consejo muy importante que darte y es Miriam, señoras, señores Hola Miriam Hola, buenas noches Ahijada, pues es un honor ser su madrina Igualmente Yo quiero decirle que pase lo que pase esta noche usted se sienta una ganadora por haber llegado hasta aquí Quiero decirte que me siento muy orgullosa de ti y que te deseo mucho éxito en todo lo que hagas Ahí las tienen Aquí las tienen a las dos pero antes de que se vaya a cantar Colette solamente quiero decirle algo muy rápidamente Quiero recomendarle que solicite una terminal punto de venta porque le traerá grandes beneficios a su negocio Boletazo les da una terminal a todos los negocios que así lo soliciten Aceptar pagos con tarjeta de crédito o débito hará que sus ventas se incrementen al doble y usted podrá administrarse muchísimo mejor Además podrá participar por los 100 premios de 50 mil pesos o por el gran premio de un millón de pesos Llame al 0184040100 y pida su terminal punto de venta y gane así, miren De boletazo, claro que sí Y ahora sí, la segunda etapa de la competencia llega en este momento Los finalistas interpretan canciones que llegan al corazón de todos los mexicanos Este es el momento de los temas folclóricos A partir de ahora estas canciones tienen crítica Quiero darle la bienvenida a Regina Orozco Que llegó un poquito tarde esta noche Pero valió la pena porque miren nada más que espectacularidad de mujer hemos recibido En el hermoso puerto de la cruz Me quedé aquí en los portales tomando toritos, perdón Ni te hagas, ni te hagas que te veniste a pasear con los del barco, Regina Aquí con todos los de la marina, pues qué, no podía ¿Cómo le dice uno a estos marinos tan guapos que no, verdad? Ay, sí ¿Me entiendo perfecto? A ratito les digo el número de mi cuarto Regina, por favor Bueno, pues en este momento, en compañía de Miriam Que se queda conmigo en este momento, Rocío Coleta Acuña Calzada de Ciudad Victoria, Tamaulipas ¡Canta! ¡El herradero!